Voy a hacerle un ofreo de nuevo. Mi mamá es aquí. Aquí es Johnny. Yo soy el hombre. ¿Estás hablando conmigo? Una entrega de los premios Oscar como la que acaba de pasar es un negocio redondo para todas las películas. Para unas porque se llevan sus buenas estatuillas y para otras porque con solo estar nominadas terminan sacándole kilometraje a las nominaciones en taquilla. Todos ganan. Por eso es tan raro encontrar películas como Nebraska, la película del director Alexander Payne, que ni por un lado ni por el otro, a pesar de haber tenido seis nominaciones entre ellas, mejor película y mejor director, no se llevó ninguna estatuilla. Y fuera de eso, en taquilla regular son. En Colombia, el fin de semana pasado, que fue el fin de semana de estreno, tuvo menos de 5 mil espectadores. ¿Es justo tanto desprecio? Para obtener mis millones de dólares. Nebraska cuenta la historia de un anciano alcohólico que vive por allá en un pueblo perdido, en la mitad de ese estado justamente de Nebraska, a quien de repente le cambia por completo la vida. Recibe por correo un anuncio que dice que él es acreedor a un premio de un millón de dólares. Para la mayoría de la gente eso es simple publicidad, pero él cree que es en serio. Termina luchando contra su esposa, convenciendo a su hijo y emprende un viaje de muchísimos kilómetros en el cual terminará, revaluando su relación con su familia, con sus amigos y con su propia vida. ¿Cuál es el problema en dejarlo tener su pequeña fantasía por unos días? Esta es su familia. Woody escucha la palabra de la ciudad. ¿Por qué no nos dijiste que estabas rico, Woody? David dijo no. ¿Tienes un montón? Sí, seguramente queríamos ver como un millón de dólares parece. Y este es el problema. ¡Dios, Dios mío! Woody grabó un millón ahí. El siguiente round es con Woody. Mucha gente piensa que qué pereza ir a ver Nebraska una película en blanco y negro y con un elenco que supera en promedio la edad de los 60 años. Quien deje de verla por esos motivos está haciendo una mala decisión porque estamos frente a una gran producción que combina dos películas que mucha gente recuerda. ¿Se acuerdan de las confesiones del señor Smith dirigida por Alexander Payne, el mismo director de Nebraska, protagonizada por Jack Nicholson? Por un lado. Por otro lado, una historia sencilla. Esa película de David Lynch de un señor que agarraba un tractor y se recorría una inmensa cantidad de kilómetros en una aventura maravillosa. Esas dos películas están funcionadas aquí. Al comienzo como comedia, burlándose un poco de este señor alcohólico, obstinado, que es absolutamente testarudo. Pero poco a poco esa sensación de humor crítico se va convirtiendo en una genuina admiración por la obstinación de un hombre que tiene unos propósitos que van mucho más allá de lo aparente. Tres comentarios finales. Bruce Dern, el protagonista, excelente actuación que lo hizo acreedor a una nominación aunque no se llevó la estatuilla. June Squibb, la esposa en la película, también fue nominada como mejor actriz de reparto, tampoco se la llevó. Finalmente, Alexander Payne, uno de los directores alternativos de Hollywood que sobrevive en medio de esa industria voraz a pesar de que el público le dé la espalda. Honestamente, ¿no? Woody no ganó nada. ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Jofget! ¡Como, bere, preocupa con tu hijo chico. ¡Be somebody! Gracias por ver el video.